Glam Nation Deluxe Edition El viernes 22 de marzo, desde las 20 horas, la fiesta más caliente celebra el estreno de The Dead, la película de los Motry Crew. Vení a ver la peli en pantalla gigante con el mejor sonido. Además, shows en vivo de... Hooligans Crew, la experiencia más crew del planeta. Nighthawk, con el mejor homenaje a Bill Snail y el debut de... Sex I.M., con los mejores temas de la banda de Nicky Six. Glam Nation Deluxe Edition, cumbre Crew Heads en The Roxy La Viola Bar. Invitant at Yale Entertainment y Signs of Buenos Aires Fans Club.